...una persona que además de ser un gran músico, es una estupenda persona y por eso me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a Ramona Mezcua Mostich Un aplauso para ti Pues tuve la fortuna de crecer ahí en Tijuana, Tijuana es una ciudad que tiene por su cuestión geográfica tiene muchas ventajas en cuestión de música, cultural y todo y pues a mí me tocó ser pues un melómano desde que tengo uso de la razón me gustaba escuchar mucho la radio en especial pues Tijuana en los años 70, yo nací en el 62 en los años 70 no llegaba nada, casi nada referente de México o sea lo que teníamos ahí era la radio local que ponían música mexicana por cierto muy fina, ponían mucho mariachi o música orquestal había varias estaciones de radio y había mucha radio americana que nos llegaba de San Diego y de Los Ángeles entonces aparte pues mis hermanos mayores que yo también melómanos tenían una colección de viniles pero siempre me llamó mucho la atención la música instrumental ya sea música clásica, me gustaba mucho Carmen, el set alucinaba viendo el disco de Espacio Odisea 2001 era como si estuviera viendo un video realmente cuando escuchaba esa música y yo creo que fue mi primer experiencia con la música electrónica porque en los años 70 pasó como un fenómeno con Kraftwerk uno de sus temas Autobahn la pasaban en la radio entonces en 76, 77 escuchábamos Autobahn y había otro tema ahí de Villarrey, de Evangelius y pues siempre me llamó la atención y pues siempre me llamó la atención Sí, bueno, cuando entré, cuando salí de la prepa no sabía qué estudiarla de hecho, por aquí en una de las fotos se ve cuando estás tocando el violonchelo está mi papá, mi hermano, mi hermano quería estudiar yo químico primero era lo que me gustaba, ciencias químicas y luego como en mi familia había muchos dentistas mi hermana era dentista, mis primos hermanos, sus esposos entonces dije, ah, pues es dentista y fue bien fácil, para mí, me apasionó mucho de mi carrera después tuve la especialidad de ortodoncia y tenía muchísimos pacientes o sea, me encantaba mi carrera pero nunca dejé de ser un melómano realmente no tocaba ni la puerta, no tocaba ningún instrumento no tenía nada, ni piano o sea, no tenía ningún instrumento pero en cuanto me gradué de la carrera de ontología lo primero que hice fue inscribirme en una escuela de música en Tijuana en la Casa de la Cultura y no tenía más que piano disponible entonces estudié piano y estudié por ocho años bueno, primero cinco años y me tocó la suerte de que abrieron una carrera ya como a nivel bachillerato pero como de Estados Unidos o sea, tiene un alto nivel te enseñaban muchos instrumentos y es ahí donde yo tomé el violonchelo que realmente nunca lo terminé de tocar bien o sea, tocaba pero nunca fue virtuoso igual el piano llegué a tocar pero nunca fui así virtuoso del instrumento tú, tú, ¿cómo catalogarías esta música que tú empezaste haciendo en Tempo de Enfrodite? pues bueno, fue una... ese disco básicamente eran mis influencias o sea, una canción ahí suena media de Pech Motler otra suena media de Red Can Dance así como con más instrumental oía mucho Carlot esta pieza que se oyó sampleos del tiempo final de la comedia de esos piezas de Carlot escuchaba mucho la radio y a una pieza ahí le puse vía radio y tenía estos radios que tenían multibanda y me encantaba sintonizar estaciones de Sudamérica o de Japón, China entonces todo eso lo grababa era un poco como el internet era como el internet de aquel tiempo y conectaba con el mundo a través de la radio y grababa eso todo eso lo grababa le ponía record y play y ya grababa y muchos sampleos lo suceden en alguno de esos temas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!